Hola, disculpa, ¿tú das información? Sí. ¿Me puedes informar qué hace un presidente? ¿Qué hace un presidente? Hacerse pendejo el hijo de su puta madre, ¿qué más va a ser? Pues contar chistes básicamente, es comediante. El refresco del presidente Peña Nieto. Peña fiel. No es que el poder del Estado se divide en los tres, ¿no? En federal, ejecutivo y judicial, creo que es. O por lo que sea, la primaria, ¿no? Velar por los intereses de los ciudadanos. Ayudar al pueblo. Administrar cosas del país, tomar decisiones importantes. Pues se supondría que debería dirigir el país. Pues pelear por el buen progreso del país. Más que nada, poner el orden en todo lo que se va a realizar, por así decirlo. ¡Silencio! Si me lo crees, pregúntale al maestro Longaniza. Gobernar el país. Bueno, yo que sepa, está dirigido por la Cámara de Diputados y él es el encargado de aprobar las leyes que ellos están como quedando. Y tomar las decisiones tanto políticas, económicas. Aquí en México roban. Ser representante de las ideas del pueblo. En realidad, es el mayor títere del gobierno. Por lo menos una licenciatura afín. Un presidente, pues debería ser alguien que tenga conocimientos de administración pública. Tendría que ser como un director general. No que beneficie a los gerentes, sino que beneficie realmente a los obreros, que son la base o el pilar de la empresa o, en este caso, del país. Debe de tener un plan a un futuro. Debe precisamente conocer a su población para entender cuáles son los problemas que ahorita hay en la actualidad. Tendría que saber de finanzas, obviamente, economía y también de recursos humanos, porque depende mucho cuál sea su equipo. Que su tesis no sea plagiada. Amable. Debería ser creativo. Posteriormente, pues que sea trabajador. Que nada payasa, ¿no? Por la que es payasa, cae gorda. Ser buena persona. Pues primero, honestidad. Primeramente, que sea honesto. Honestidad antes que nada, ¿no? Creo. Honestidad. Pues, ayudarnos. La verdad, yo no entiendo nada de la cultura política. Pues no, no sé, pero sí que no sé aprender nada más. La verdad, yo no entiendo nada. La verdad, yo no entiendo nada de la cultura. Te amo, no entiendo nada de la cultura.